Quiero decirte algo desde mi gloria Si es que yo me hacía mal Me fue reina, me llamo señora Salud de cito, se llama semana Me seguís de preso, hablando de sexo Y al amor no se viene de parada Te sé que se va el viento Con la llave de culpa me murió Si yo me quiero y levanto las orejas de burla Contigo, no estoy hablando de orgullo Estoy diciéndote que este corazón Si te escucha, no siento risa para mí Solo tú sabes lo que he de dormir Me dejó que pongas así Que el amor no es para mí ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.